Este estreno de la canción de Shakira, que aunque está, ¿cómo decirte? Aunque no se ha hecho abiertamente, está dedicado a su expareja Gerard Piqué. No, pues sí lo menciona. Yo creo que es obvio que las intenciones son claras. Esta sesión con Bizarrap, que bueno, mucha gente dice la canción es de Shakira y hasta cierto punto no, porque tengo entendido que el video y la canción como tal están en la plataforma de Bizarrap. Simplemente fue una colaboración a comparación de la canción de Monotonía y te felicito que esta no supe si la compartió con Raúl Alejandro o fue de Raúl Alejandro, pero bueno. Se quiere entender que Bizarrap la escribió o en conjunto con él la escribieron y fue en el canal de él. Sí, es lo que yo no sé. La verdad es que no sé si la haya escrito al 100% Bizarrap o entre los dos hayan hecho el tema de la composición de la letra. Pero sí está fuerte. La verdad es que en un inicio parecía que la gente tenía como las expectativas de ir a decir algo puntual, serán indirectas, como lo habíamos visto en sus últimas canciones, pero pues a fin de cuentas fue muy directa porque sí hay un momento en el que menciona tanto a Piqué como a su actual pareja, claro. A mí me emocionó. Lo venía escuchando precisamente hoy antes del programa. Yo venía así como que, ah, pues va bien y un tipo como tú o para el tipo como todo lo así. Para el tipo, sí. Pero donde dice, empieza con rimar, dice, perdón si te sal, Piqué, wow. Dije, esta sí fue directa al marido y otra, o al ex marido. Y la otra es que es como tú, porque claramente no sé qué. Entonces, pues es directo contra él sin decir que es para él. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Digo, a fin de cuentas no hay nombre, solamente salen sus referencias. Sus referencias. Pero vaya quedado de qué hablar. Para empezar, yo creo que resaltar los números de la canción porque, pues prácticamente se hablaba de que en menos de una hora de que se había subido esta canción ya superaba los tres millones de reproducciones. ¿En menos de una hora? En menos de una hora. Específicamente 54 minutos, creo que fue cuando hicieron este conteo de lo que aparecía ahí y ya llevaba más de tres millones. Y, pues, esperan que se superen incluso hasta los 100. Sí. Sí, digo, es un tema muy esperado, es un tema mundialmente conocido porque, hoy lo hemos platicado, ambas personas son muy famosas, cada quien en su ámbito. Pero Shakira va a seguir siendo famosa por el resto de lo que le queda de voz y creatividad y que ella se retiró por esta cuestión de que hemos platicado, le hemos dado muchas vueltas al asunto. Pero hay dos cosas interesantes sobre esta nota. Una, que ya salió una persona, me parece que es venezolana, una chava, donde la está acusando de plagio. Correcto. Este, el plagio en específico, si no han tenido la oportunidad de escuchar lo que está pasando, es justamente en el tema del coro, en el tú. Es, pues, prácticamente lo que alega la chica venezolana y al final que hace como un tú, 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 es igual. Esas son las dos partes que la joven venezolana alega que fueron plagiadas por parte de Shakira. Fíjate, no sé mucho de las leyes del plagio, lo que he escuchado, y si no que la gente que sabe, ponga en los comentarios, pero tiene que tener cierto número de compases para que sea un plagio como tal. Si, vaya, me acuerdo de la canción de Under Pressure, que era cantada por David Woewe, es una canción vieja, y por Queen, el tantararantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant como no cumple con los ciertos números de compases, no es plagio, aparentemente, va. Entonces, no sé si, digo, si son dos coritos que no duran arriba, creo que son ocho o doce compases, no va a... No puede proceder. No procede como plagio como tal. Si es tú o tú, creo que no va a proceder, pero bueno, las leyes son los que dirán qué onda. Sí. Pero, pues, con este número de tres millones para llegar a cien, pues, siquiera, no creo que ni siquiera haga iris sobre esta venezolana que a lo mejor se está subiendo al tren, no lo sé. Sí, no, la verdad es que quién sabe, porque entiendo cuando se dice como una frase o ya algo más, como dices tú, más compases o que sea toda la música tal cual que pasó hace poco con la canción de La Gatita, esta canción de La Bellaco, La Bellaquita, que la canta y que supuestamente sí había tenido, incluso se la bajaron unos minutos o unos días y, bueno, ahí creo que sí era muy obvio porque casi todo el ritmo era muy similar. Y acá, como les comentamos, simplemente, pues, es el tema del tú. Sí, que a lo mejor no llega. Que es la parte más pegajosa también. No llega, pero sí, digo, acusar a Shakira por dos coros cuando hay toda una canción dedicada a su marido y a su pareja actual, creo que no va a proceder, pero bueno, cada quien, o sea, más de la ley son los que van a dictar si es plagio o no. Y la otra nota que nos acabamos de enterar también es que por el contenido de la canción hacia la persona de Clara Chía, también quisieron cancelar a Shakira por el contenido, que tampoco creo que vaya a proceder, ¿no? No, o sea, yo creo que eso fue en redes sociales. La verdad es que movió bastante las redes sociales. En cuanto salió la canción, era impresionante cómo en la mayor parte de Latinoamérica las tendencias en Twitter eran Shakira, Piqué, Clara, Rolex, Casio, este, Twinga, es la marca del carro que mencionas. Twingo, Twinga, Twingo, este, la marca del coche, Bizarrap, entonces eran alrededor de 10 tendencias en Twitter de las que normalmente conocemos, que eran de la canción de Shakira que había salido justamente unos minutos antes. Bastantes hombres se pronunciaron ante la canción y también creo que otro tema hay que resaltar es que, pues no solamente, a ver, sabemos que el hate está bastante duro para Gerard Piqué, pero también el que le ha caído a Shakira en las últimas horas, en los últimos días, es grande por parte de muchos hombres de decir, oye, es que no está pensando en sus hijos, cómo puede hacer esto, se ve muy ardida porque ya lleva la canción de monotonía, la de Te Felicito, que a fin de cuentas la canción de Te Felicito nos enteramos ya hasta su entrevista con la revista que sí va para Gerard Piqué, o sea, esa canción pues habían dicho como, ay, está padre, pero bueno, se empezaron a colgar como de todo este tema de, no, es que ya lleva tres canciones, qué ardida, pero ojo, esta canción a fin de cuentas no es de ella, esta es una colaboración. Que al final de cuentas yo creo que los que somos fans de Shakira, el día que se presente en cualquier parte del mundo, vamos a ir a verla para que cante estas canciones de Ardida. Sí, 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 no, pero aparte es que lo hace muy bien, digo, mucha gente también comentaba que la canción es muy mala, que no les gustó, que ellos esperaban una antología, este, pero a mí me sorprende porque a fin de cuentas yo creo que el rapear no es nada fácil, digo, sabemos que no es como el rap más difícil o elaborado del mundo, pero a fin de cuentas yo creo que la voz de Shakira no pierde este toque, cante lo que cante, o sea, es algo totalmente increíble, ella tiene su estilo, tiene, y nadie se le compara, o sea, ni siquiera hay otra persona que tú escuches y sea similar, este, a mí en lo personal me gustó bastante la canción, siento que es muy pegajosa, siento que tiene un gran beat, este, ya de la letra, pues entiendo que es muy personal de Shakira, y pues a mí no me cae el saco porque ni Rolex, ni Ferrari, ni absoluta, este, ni problemas con Hacienda, gracias a Dios, entonces, pues sabemos que es algo muy de ella, pero sí fue bastante limitada. Hay una que me llama, tiene una frase que dice, las chicas, no sé qué. Las chicas ya no lloran, las chicas facturan. Las mujeres ya no lloran, ahora las mujeres facturan. Sí, o sea, ahí habla de este famoso empoderamiento de la mujer como tal, ¿no? Sí, la verdad que creo que a fin de cuentas lo hizo bien, digo, quien haya escrito la letra en conjunto, ella con Bizarrap o solamente Bizarrap, a mí en lo personal me parece, pues, muy, muy graciosa, y pues, como dices todos los que somos fans de Shakira, pues la apoyamos y aquí andamos. Ahí quedó la nota y pues le decimos, o sea, siguen dando de qué hablar, hemos estado, ¿qué será? Le he perdido cuatro o cinco meses platicando de esta pareja. Sí. Y dando de qué hablar. Y pues lo que sigan haciendo, tenemos que seguir diciendo de las notas de Shakira y Piqué.